A ti poco me la lleve, poco me vestí, a ti poco me pieve, poco me mauro, un singhale, buda ru, un singhale, buda ru. Cagada pandang, maha ha ha, siri dua kenda, maha ha ha ha. Cagada pandang, siri dua kenda, rup se nun te de sinda, hudhar vinda, kar siri nanda. Haga ha ha ha, aghar vinda, kar siri nanda, parga tisit ghat vinda, parga tisit ghat vinda. A ti o kum raja, o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. A ti o kum fiever, o kum mao ver, tu m singhale, buda ru. Tu m singhale, buda ru. A ti o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. A ti o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. A ti o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. A ti o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. A ti o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. A ti o kum rechiyo, tu m singhale, buda ru. ¡Apí! ¡Occoma píyávaro! ¡Occoma mavaro! ¡Túm sinhalayam adú darú!